¡Alto! General Soler, ataque el flanco derecho hasta envolverlo. Comprendido, mi general. General O'Higgins, ataque el flanco izquierdo para batirse de frente. Se acordarán de Rancagua. En este primer movimiento, los enemigos abandonarán su posición en la cumbre. Cuando estén retiradas, los haremos pedazos con los granaderos. ¡Soldados! ¡O vivir con honor! ¡O morir con gloria! ¡El que sea valiente, que me siga! ¡Columnas! ¡A la carga! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aprueba! ¡Fuego! 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 Están atacando fuera de plan las líneas enemigas. Es el general O'Higgins. Mayor Álvarez Condarco. Corre y diga el general Soler que cargue cuanto antes sobre el flanco del enemigo. Un perdido, mi general. ¡A la carga, mi soldado! 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 No, 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 no. Los realistas han tenido 500 muertos y 600 prisioneros.